...una banda que funcionaba de la misma manera que funcionaban los monos. También tenían su territorio, su territorio con venta de droga. Los monos también estaban relacionados con la barra brava de Nules, de donde Pimpi Camino asesinó la pelea de dos chicos alrededor todos los compañeritos y hay alguien que graba, hay alguien siempre que está grabando para que esto después se viralice. Y lo que decís está... ...a lo que por ejemplo pasaba en Corrientes, cuando por plata se iban a un baño a pelear. Esto pasó toda la vida muchachos. Se hacen un recreo... No estás bien, estás méssimo. Lo que no pasaba... ¿Vos viste alguna maestra que se pare acá? Y tal vez después sí que lo vengan, ¿no? Pero esto de filmar y... ¿Vean acá? ¿Vean acá los docentes? No hay preceptoras. Nosotros salíamos al recreo, no estaban siempre los docentes con nosotros en el video. Había docentes de turno. Ah, ¿y dónde están? Bueno, pero pudo haber aparecido un poquito después. Ah, bueno, pero mirá lo que está durando el video. ¿A vos te parece que una pelea con esta duración, para que no aparezca nadie a separar? A mí me parece... Esto es el Far West. Es el Far West. Miren de qué manera. ¿Cómo lo corren? Corren, pero con el alma en la mano. Le va apuntando mientras va corriendo. Claro, porque en esta oportunidad la víctima sale corriendo. Ahí te digo que se lo llevaba puesto, mirá. A ver, esta es la víctima, evidentemente, la que viene caminando. Tranquilo, seguramente va a trabajar. No te lo voy a contar yo mejor. Te lo voy a contar. Te lo va a contar. En realidad, Paco Medina, que está trabajando... Fusilarlo y a los gritos le grita que le dé el teléfono. Estos mismos tipos, estos mismos tipos, hace pocos días, le robaron a un pibe que venía de la escuela. Sí. Le pidieron el celular. El celular le pidieron nada más. Le sacaron la mochila. A un pibito que venía de la escuela. Lo que ellos deberían haber hecho, me parece. Volvemos, Facu. Un pibito que venía ráfagas de viento muy importantes. Y había una presunción o probabilidad de ciclón en la provincia de Buenos Aires. Pero para que nos confirme o nos explique un poco esto, la tenemos a Nadia. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Carlos Álvarez te saluda. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Ah, ¿lo estás viendo? Bueno, explícanos un poco esto. Este es el mapa del radar en este momento. Y vemos que el viento con lluvia viene desde abajo hacia arriba en forma circular. Muy bien, como el reloj. Exactamente. Circula como el reloj. La zona de más baja presión atmosférica está sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Allí se va a establecer el núcleo. Por ejemplo, en este momento tenemos Junín, por ejemplo. Cerca de Junín. Con 11 grados. En Junín, con 11 grados. Y es donde más actividad de viento y lluvia se está dando en este momento. Perfecto, perfecto. ¿Ves cómo va girando como el reloj? Sí, exacto. Es la zona roja, la zona roja. Como el reloj, como el reloj. Claro, acá tenemos zona roja y acá también tenemos zona roja. Mirá, mirá. Estamos hablando de Bahía Blanca. Bahía Blanca. En Bahía Blanca, por ejemplo... Bahía Blanca es donde está entrando el viento más fuerte en este momento. Es donde la parte de cero o de cero o este está entrando ahí de más frente. Claro, esta parte. O sea, el viento se está moviendo así. Viene de abajo en forma circular pasando por Junín, donde está la mayor actividad. Y también ingresa por Bahía Blanca. Perfecto, perfecto. Exacto, exacto. Las temperaturas, perdón, Nadia, son bastante bajas. Empiezan a bajar, como me decía vos recién. En Junín 11, 15, 16. Ya está instalado, como nos decía, el clima otoñal, Charlie, de una. Sí, y aparte estaba mirando un poco el tema de la Mesopotamia, porque también, Nadia, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, por ejemplo, de Entre Ríos, Guaruguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, donde también se ve con menos intensidad, pero también se ven muchas ráfagas de viento y también en forma circular toda esta zona. Claro, 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 porque la zona de baja presión... Mira, hay baja presión y aquí está entrando el aire más... ¿La velocidad? ¿El viento acá? Sí, sí, sí. Nadia, el tema de las precipitaciones, porque ayer hubo unos chaparrones importantes acá en la capital federal, creo que en el Condor Urbano también, va a traer acompañado más lluvias, este clima y este frente de viento. No estaba hablando de salame, queso, aceitunas y roqueforte, está hablando de esto, que se hacen y los vecinos, claro, lo que hacen es filmarlo y denunciarlo, pero no pueden hacer mucho más. Siempre, por ejemplo, son las madres del dolor las que están detrás de la mayor cantidad de denuncias. Cuando son del lugar a la zona norte, se hacen. En Panamericana muchas veces se hacen. Y eso, insisto, es un peligro para los terceros que no tienen nada que ver. Y te digo que la densidad de casco, por... Hacen las competencias. Y como decíamos, colonel del colegio, siempre hay alguien que graba. Y puede traer algo. Lo sube, lo viraliza, y después, con esto, las autoridades tienen... Deberían hacer algo. ...con que ir a hacer algo. Porque esto está viralizado ya. Se sabe que todas las noches pasa esto. El tema es que, por lo general, después se van moviendo. Porque, como decís vos, le ponés tres patrulleros, evitás que puedan hacer esto y lo van a hacer diez cuadras más allá. Vamos a volver sobre este tema porque hay más videos, pero ahora nos vamos con los siguientes. Estos días en que la inseguridad ha ganado las calles, no salgas con tus alajas de oro, tus reloj que desmarcan y objeto de valor mejor. Llévalos a la IBAJOYA, los únicos que pagan valores internacionales. Y en el acto de privacidad y seguridad garantizada, comunícate gratis al 0800-345-53482. Si obtenés la atención, ¿qué te merecés? Llévalos a la IBAJOYA es mi joyero de confianza. Yo te lo reconozco. Jugaba el fútbol y dejó el fútbol. Dejó su sueño. Este sueño, que acá se la ve con la pelota en la mano, lo dejó porque ella nos va a contar la historia de por qué lo dejó. Y cuando ustedes se enteren de la historia, obviamente, creo, que se van a indignar igual que nosotros. ¿Cómo estás, Ivana? Buenas tardes. Yo no lo quiero volver a repetir porque me parece una brutalidad. El fútbol es cruel, claro que es cruel. ¿De qué estábamos hablando? Hasta algún otro insulto debieron decirle que ella, por supuesto, no quiere repetirlo. El martes de esta semana fue el juicio. Por jurado. Fue por jurado. El jurado le dio veredicto condenatorio. Y ahora la... El tiro. Que abusó durante 16 años de su hijastra. Y donde uno de esos abusos sexuales fue en la división Canes de Gendarmería. La maldad tiene fecha y le hace con el pulgar así. Esto romano, ¿no? Y le está hablando a la fiscal de la causa, porque le dice doctora. Sí. Y porque el juez de la causa... ...abogados y todos renunciaron a su defensa. De hecho, en este momento, tiene una abogada oficial. ¿Es así, Leo? Exactamente. Tal cual lo relataste. Dejame esto un minuto. ¿Qué es esto? No, es esto. Un fusil. Sí. Un fusil automático. ¿Pero es un fusil? Sí, sí. Ahí tiene un fald. No, pero es tremendo. Tiene un fald, tiene escopetas de 1270. Esto es real. Porque también se estima... Son... Es el jefe que lideraba esta banda. Y inhibían 100 metros a la redonda. Acá tienen como las tijeras para las cargas de batería. Va, obviamente, conectado a una batería. Correcto. Estamos cansados de que en allanamientos o secuestros que hace la policía cuando desbaratan bandas, ver este tipo de elementos. Lo que me parece novedoso en todo esto fue justamente el inhibidor. Claro. Porque eso no se conocía. No, se conocen más chicos. No, y el inhibidor que funciona con... Relojes de alta gama. Claro. Como presentan acá, relojes de un costo altísimo. Pero aparte, mostrame, por favor. Ahí se ve la moladora, ¿ves? También hay una moladora. Que hay que utilizar para cortar la caja fuerte. Yo me lo veo. Mirá la cantidad de dinero en efectivo que hay en esto. Mirá lo que tenían estos muchachos para inhibir toda alarma. Ah, claro. Toda alarma a 100 metros a la redonda. Tranquil. Usaban estos. ¿Sabes cuántos salen estos en el mercado? 500.000 dólares. ¿Y dónde lo compraron? Ah, buena pregunta esa. Es una buena pregunta esa. Sí, te cayeron 20 años, Monse. ¿Pero está bien? No, no, yo lo entendí porque soy de tu generación. Mirá. Es tremendo. ¿Y qué hacían? ¿Qué robaban? Empresas. ¿Qué era esa empresa? Empresas que iban a pagar sus salarios. Y entraban a la casa. Pero ya con el dato. Bueno, por eso digo, seguramente acá había algún tipo de convivencia que la federal. ¿Sí? La Uma Turman. ¿Vos es la Uma Turman? ¿Vos?